Música Y hoy has dejado una carta que te vas a machar Te has encontrado con otro y otro más que más Te he comprendido que quieres dejarme sin tu amor Y vete cuando quieras con él no te voy correcto Dice todo imposible porque nunca, nunca te alejarás de mí Vete cuando quieras no quiero verte Porque la hipocresía no es para mí Porque me encontrarás Porque volveré a amar Y llorarás por mí Si oyes un patado triste Soy escucha por favor Eres mi canto que dice No me olvides por favor Eso no podrá borrar aquellos besos lentos que tomé yo de ti Me llevarás contigo A donde vayas No ganas nada yéndote yéndome así ¡Vamos! 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 Y llorarás contigo A donde vayas No verás nada yéndote yéndome así Hoy que me encontrarás, hoy que volveré a amar Y llorarás por mí ¡Suscríbete al canal!